¡Hola Nacho! ¿Qué hay Jairo? ¿Cómo te va? ¡Qué gusto escucharte como siempre! El gusto es mío Nacho Rubalcaba, te llamo para decirte que el embarque ya va para el mismo lugar de siempre ¡Qué buena noticia Jairo! Entonces te haré llegar el pago de la misma manera Claro Nacho, por eso no hay problema, pues siempre hemos hecho las cosas derechas Tú sabes que así me gustan los negocios Jairo Yo lo sé Nacho, bueno, cualquier cosa estoy a la orden, avísame cuando llegue la mercancía Claro Jairo, ahí estamos, y a ver cuando vienes a visitarme En la primera oportunidad que tenga, por allá te caigo Nacho, muchas gracias Ok Jairo, estaremos en contacto entonces, órale De acuerdo Lalo Dígame patrón ¿No ha llegado Juan? Aún no ¿Pero que le llame? No ¿Y por qué nuestros hijos no desayunaron hoy con nosotros? Se fueron muy temprano al doctorado, Jorge Ah, y dijeron que saliendo, se iban ahí a una fiesta con los hijos del presidente municipal de San Sebastián de las Cruces Esos muchachos se están exponiendo demasiado, ¿no lo crees? ¿Qué le vamos a hacer? Así son ahora, pero no te preocupes, van a estar muy bien, tus baruras los cuidan De todas maneras hay que hablar con ellos, porque eso que están haciendo está muy cabrón Perdón, señor, señora, ¿gustan más café? Yo no, muchas gracias Yo sí Sophie, por favor Gracias Bueno, yo me tengo que retirar, tengo varios pendientes Que te vaya bien, amor Nos vemos más tarde ¿Se le ofrece algo más, señora? Gracias, Sophie, por estar con nosotros Ah, se me olvidaba ¿Puedes ir al mercado a comprar todo lo que hace falta, por favor? Sí, señora, con mucho gusto, con permiso Ándale, Sophie Por favor, Francisco, date prisa Ya es muy tarde, vamos retrasados Sí, señor gobernador, como usted ordene Sí, ya sé, es un relajo las calles, pero como sea, date prisa De acuerdo, señor No 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 Más que chulada Se va a poner bien contento el patrón Pura calidad de don Jairo ¿Qué esperas? Mándale guapo a casa, don Nacho Ahorita le escribo Ahorita le escribo Ahorita le escribo Hay que festejar que se vienen tiempos buenos El Jairo ya nos mandó la mercancía Ahorita le escribo ¿Listo patrón? ¿Te le ofrece algo más patrón? Sí, Juan Quiero que me traigas una vieja buchona De esas de las que me gustan Claro patrón Ahorita mismo se la traigo Órale Buenos días, Anita ¿Cómo está? Buenos días, señor gobernador Bien ¿Algún pendiente, Anita? Sí, señor gobernador Unos documentos que me tiene que firmar Muy bien, Anita ¿Me los llevas, por favor? Ahorita se los llevo Gracias Aquí tienen los documentos, señor gobernador Muchas gracias, Anita En cuanto los firme, te aviso Para que, por favor, los hagas llegar A sus respectivas dependencias ¿Alguna otra cosa? Nada más, Anita, esto Muchas gracias Con permiso Se me olvidaba que mañana tienen la junta Con los empresarios turísticos Muchas gracias por recordarme, Anita Con permiso Propio Estuvo chingona la fiesta, ¿verdad? Sí, como siempre Se lucieron Deja hablarle a los jefes, ¿no? Ay, tú siempre tan presionado, carnalito ¿Qué tal, hijo? ¿Todo bien? Sí, papá, todo bien ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal, hijo? ¿Sabes, Max? Debería ser más calmado, ¿no? Hermano, tranquilo Recuerda, el que no es tranza no avanza Vámonos, vámonos Vámonos Salud Salud ¿Y a todo esto ¿Sabes? Eres muy bonita Y lo que yo tengo Ah, muchas gracias Nos la pasamos muy bien Qué bueno, eso me da gusto Que se hayan divertido Bueno, jefita Nos vamos a ir a echar un baño Mientras tú terminas de ver tu película Que seguro de ser de esos de Emilio Noga, ¿verdad? Ya sabes que sí son mis preferidas Tense prisa Porque vamos a ir a restaurar Un ratito a divertirnos Eso, jefita Por eso te amo Vamos, carnal No manches, Juan Ya tienen mucho tiempo adentro ¿Qué estarán haciendo? Uf ¿Cómo serás, güey? Pero algún día seré patrón ¿Sabes? Estuviste estupenda Toma Ay, no, ¿cómo crees? Tómalo Es para que te compres un buen vestido O lo que tú quieras Bueno, gracias La pasé muy a gusto Y cuando quieras volverme a ver Aquí estaré mi negro consentido Claro que volveré a verte Gracias por todo Eres un caballero Juan Ay, cabrón Dígame, patrón Acompaña a la señorita Con gusto, patrón Oye, ¿y se puede saber a qué se dedica tu patrón? Esas preguntas no se hacen, chula Nomás porque me caes bien Te lo voy a decir El patrón es ganadero ¿Ganadero? Qué bien ¿Y cómo se llama? El patrón se llama Ignacio Rubalcaba Ignacio Rubalcaba Qué bien Gracias, soy muy amable Sabes, me da mucho gusto que nuestros hijos se diviertan Y sobre todo Que sean tan estudiosos Sí, la verdad es que tenemos unos excelentes hijos Tan honestos Tan honestos Y por cierto ¿Cómo te va el trabajo? Y él Bien, dentro de lo que cabe Ahora, con eso de las redes sociales No te imaginas cómo te exige la gente Una de las principales cosas que te pido Es que pares la violencia Entre muchas otras No, Jorge, pues tú sabes que entre más crece la población Crecen los problemas Sí Y un chingo La verdad Esto cada vez está más de la chica A veces no sé qué hacer Tú puedes con eso, viejo Ya estamos aquí Vamos adelante Eso sí Ya estamos aquí Y para adelante No hay otra cosa más que seguir adelante Ordenes, patrón Juan Necesito que lleves mercancía al aredo Y los muchachos de allá La pasen para Texas Denver, Colorado y Chicago Claro, patrón Sus órdenes serán cumplidas Ahí le dices a los compas de la frontera Que les haremos llegar su paga En cuanto recibamos el billete verde Con mucho gusto, patrón Yo se los diré Oye, Juan No estuvo mal el bombón que me trajiste, eh Sí, patrón Es una de las mejores Que hay en la agencia Chulada la condenada Sí, esa hembra me gustó estar buena ¿Sabes? Tengo ganas de volverla a ver Cuando usted guste, patrón Yo se la traigo Ahí te la encargo Bueno, patrón Pues con permiso Órale, pues Lánzate Adiós, muchachos Tenemos que tener listo todo esto Para tres embarques No te preocupes, Juan Que sabes que como siempre los pondremos Ánimo, muchachos Que acabo Ya saben que por dinero Con el patrón no hay problema Sí, ya saben que por dinero te va a salir Echen mi madraso, muchachos Porque mañana mismo saldré muy temprano Con permiso Que te vaya bien, Juan Hasta luego Dale, carnal Que hay bien tarde Aquí listo ¿Qué tal, hijos? ¿Cómo están? Bien, papá Con algunos pendientes No saben el gusto que me da Saber que son un hombre Te abrazé otra vez quejen a tus hijos Eso espero Y me gustaría saber que anden mal No, ¿cómo crees, papá? Si siempre llevamos, por ejemplo Bueno Pues Es tarde Nos vemos tarde entonces Que les vaya muy bien Nos vemos Hasta luego Ay, hermanita Qué bueno que veniste Me da muchísimo gusto verte Yo dije Si la montaña no viene hacia mí Yo voy hacia la montaña Ay, hermano Tú siempre con tus dichos Yo así soy, hermanita ¿Y qué me cuentas, Alma? Bueno, ya sabes Mi marido En la política Y mis hijos Estudia y estudia ¿Quién fuera tú, hermana? Con tanta suerte de familia Francamente Sí, estoy muy agradecida Me tocó un excelente esposo Y mis hijos Mi seguida Bendito Dios Oye ¿Y qué? ¿No me invitas un tequila? ¿Uno? No Te invito dos Yo pensé que me ibas a invitar A rezar, hermanita Yo voy a Juan Patrón Todo despejado Ya vamos rumbo a la frontera Ah, qué bueno Mira En caso de algún retén Le dices que la clave es 0400 Y si no le llamas al jefe policíaco Está bueno, patrón No se preocupe Órale, Juan Ahí les encargo, eh Cualquier cosa Yo le marco Ánimo, patrón De acuerdo Muchachos Vámonos A pegarle Hola, hija Buenos días Hola, mamá Buenos días ¿Cómo amaneces? Bien, hija ¿Y tú? Bien, mamá ¿Puedo platicar algo? Claro Claro que sí, hija ¿Sabes? Conocí un hombre muy interesante Ah, sí ¿Y cómo es él? Es un hombre mayor Pero me llamó mucho la atención Pero sobre todo es un caballero Ay, hija De seguro de ser casado Debes de tener mucho cuidado Porque puedes tener problemas No, creo, mamá Además me gusta mucho Ay, hija Qué enamorada Bueno, me voy Porque si no Voy a llegar tarde en el trabajo Que tengas un gran día, mamá Gracias, hija Qué novedades, Juan Ya mero entregan la mercancía Claro, así me gustan las cosas Ah, no se te olvide Decirle a los muchachos Que les dará su buena lana Ah, y otra cosa Pónganse muy hachas Para que no despierten sospechas Órale, Juan Por acá los veo Si sigo así Voy a llegar muy lejos Hola, Sofí Hola, señora ¿No han llegado mis hijos? No han llegado, señora Pero no se preocupe, señora No deben de tardar Anda a andar con los amigos Ya ve cómo son los muchachos Los jóvenes Bueno, te encargo, por favor Que me avises cuando lleguen Tengo que ir al restaurante Claro que sí, señora No se preocupe Yo le aviso Por favor, me saluda A los meseros Y a los cocineros Nada más Ah, y también a señora Alejandro Virgen Claro que sí, Sofí Me saluda también El de la barra Por favor Ay, Sofí Eres tremenda De verdad No se preocupe La verdad es que tenemos unos padres a toda edad. Sí, en eso tiene razón. Los viejos son a toda madre. Lástima que el trabajo de mi papá es muy peligroso. La chinga peligroso. No le veo nada de peligroso. Estás dando órdenes. Ahí como lo ves, tiene muchos enemigos y tiene que quedar bien con todo mundo. Sí, tienes razón. Lo que sí te digo, carnal, es que por nada el mundo quiere andar de política. Ni a mí me gusta eso. Oye, y cambiando de tema, ya conociste a la hija de la simienta porque dicen que está bien buenota. La verdad no, pero ¿por qué preguntas? Porque ya va siendo tiempo de que tengas novia, carnal. No vayan a empezar las murmuraciones. Y tú no te quedas. Precisamente ahorita salgo a arreglar unas puntitas de esos. Salucita. Salud. Por cierto, tú pagas, ¿eh? ¿Otra vez? Que al cabo el Estado paga, hombre. Salud, compadre. Salud, compadre. Compadre. Señor, aunque quisiera hoy, no puedo estar sin ella. Mi corazón, mi corazón, me pide y ruega que la cuide, que la quiera. Señor, dame valor para poder vivir sin verla. Y dile que un loco amante hoy le ama de adeberas. Señor, a ti aunque quiera es difícil engañarte. Ella es mi reina, yo su príncipe salvaje, que necesita de sus besos, su calor. Te explicaré que un loco amante deja todo si es por ella, que soy su esclavo si ella así me lo exigiera. Por un poquito, nada más, de su calor. Y quién, pero quién en su momento, no es un loco amante. Señor, dame valor para poder vivir sin verla. Y dile que un loco amante hoy le ama de adeberas. Señor, a ti aunque quiera es difícil engañarte. Ella es mi reina, yo su príncipe salvaje, que necesita de sus besos, su calor. Hoy, explicaré que un loco amante deja todo si es por ella, que soy su esclavo si ella así me lo exigiera. Por un poquito, nada más, de su calor. Gracias, Navarro. Gracias, Nacho. A la orden. Con permiso. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego. Te felicito, Juan. Muy buen trabajo. Muchas gracias, patrón. De aquí para adelante serás mi brazo derecho. Y por supuesto que te voy a pagar más. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, patrón. Siempre estaré con usted. Siempre a las órdenes. Está bueno. Mañana mismo quiero que mandes el dinero de los muchachos de Laredo. Y el tuyo y el de los demás, mañana mismo se los daré. Muchas gracias, patrón. ¿Para servirle? Bueno, pues vamos a seguir pisteando. Salud, patrón. Pa. Muy buenas tardes, señor gobernador. Entonces, ¿qué va a querer? ¿Alguna cancioncita? Claro que sí, ya dijiste. A ver, hijos, ¿cuál van a cantar? ¿Con lo que nos lo veamos? Cuatro meses, muchachos. Cuatro meses. Vamos con cuatro meses. Cuatro meses, muchachos. Que se te quite ese orgullo mujer que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde ese hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Cuatro meses, muchachos. Inorgulloso, muchachos. Ni pretencioso como tú. Cuatro meses. Cuatro meses. Me voy a estar contigo. Cuatro meses. Cuatro meses. Contigo, con otra y otra. Yo no te pido Ni amor, ni caridad. Ni caridad. Me voy a estar contigo. Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Y otra para el comandante Yo no te pido Ni amor, ni caridad A ver teniente, estoy recibiendo reportes del señor gobernador Que necesitamos frenar el flujo de droga Que está pasando por nuestro estado hacia la frontera ¿Qué me dice de eso? Pues no lo sé señor, pero usted dígame ¿qué hacemos? Pues hay que reforzar la seguridad para acabar con esto de una vez De acuerdo jefe, así será Pero dígame, ¿qué me sugiere? Hagan operativos más minuciosos Pero quiero resultados Muy bien jefe, tus órdenes serán cumplidas Por ahí debe de haber algún infiltrado Que debe estar recibiendo su buena mochada Pero deja pasar como en su casa Así es señor, eso es lo más seguro Pero ¿quién será? Pues quién sabe Pero hasta eso hay que tener que investigar Así que, pues manos a la obra Está bien señor Se hará lo que usted diga Y si es todo yo me retiro con su permiso Está bien teniente Mira Juan, aquí tienes este dinero Son tres mil dólares para ti Y el resto para que lo repartas a tus compañeros Y este otro Para que se lo mandes a los compas de la frontera Muchas gracias patrón Entonces para ir preparando la mercancía Sí, esa mercancía Quiero que se vaya para California Nomás eso sí Váyanse por otro lado a Tijuana Sí está bien patrón Ok, una cosa No me vayan a fallar ¿Qué pasó patrón? Sus órdenes serán cumplidas Bueno, pues a echarle madrazos Muy bien patrón Oye Dígame Ahorita que me acuerdo ¿Por qué no me pasas el teléfono de la muchacha? Tengo ganas de verla Como no patrón Déjeselo paso Órale Listo patrón Sale, vale Pues yo me retiro patrón Deje ir a ver el jale Órale parando todo Órale pues Brenda ¿Qué pasó bonita? Sí, la verdad Tengo muchas ganas de verte De acuerdo Órale Tengo muchas ganas de verte Así que Tengo muchas ganas de verte Tengo muchas ganas de verte ¿Qué se lo ofrece? Vengo a hablar con Rubalcaba Permítame ¿Qué hay, Jaime? ¿Quién es? ¿Es el patrón que de parte de quién? Dime que lo busca Max Es Max, patrón Hazlo pasar No más póngase truchas, cabrón No se apure, patrón Órale, Jaime ¿Qué hay, Max González? El mismísimo hijo del gobernador ¿A qué debo el honor de tu visita? Pero siéntate Gracias, gracias A ver, ¿qué te tomas? Hoy nos echamos un tequilita Me parece bien Salud Salud Por cierto, recibí el dinero Y estaba completito, gracias No me negarás Que me estoy mochando Que me estoy mochando muy bien contigo Por supuesto, Nacho Solo que eso ya no me alcanza Tú sabes, tú sabes Tú sabes el estilo de vida que llevo Así que a partir de este momento La costa va a aumentar Ahora quiero el doble Ah, cabrón Te estás yendo muy exagerado ¿No lo crees? Pues sí Pero te estoy brindando un gran apoyo Para todos tus negocios Sí, no lo niego, Max Pero sabes una cosa Esta vez No acepto tus condiciones ¿Cómo te lo explico, Nacho? Si tú no aceptas Yo no me hago responsable De lo que te pueda pasar Pues haz lo que quieras Mamá, no se te olvide algo Tú eres una familia muy importante Y sería lamentable Que les pasara algo Pero al cabo ¿Me estás amenazando? No, ¿cómo crees, Max? Solo te estoy advirtiendo Como tú mismo lo dijiste Recuerda que estás en frente De el hijo del mismísimo gobernador Y si yo quiero Tú te acabas Piénsalo Te conviene Salud Con permiso ¿Querés más dinero? Está pero bien loco Brenda, Brenda Mija Ya voy, mamá Brenda Hija ¿Qué pasó, mamá? ¿Piensas salir? Sí, mamá Quiero ver a mi amiga Vaya que te interesa ese señor No sé Pero acá Ahora te estoy pensando Ay, mi hija tan enamorada ¿Me recuerdas mucho a mí? ¿Te llegaste a enamorar, mamá? Claro que sí Y más de tu padre Pero desde que se fue a Estados Unidos Jamás lo volví a ver Uy, dímelo a mí Si solo lo conozco en pura Bueno, mamá Bueno, mamá Llámame Que te vaya bien, hija Sí, mamá Tan chula, mi hija Entonces, así están las cosas, Max Sí, así están las cosas, comandante Hay que hacerse la de pedo A Rubalcaba El muy caro no quiso aceptar el trato Lo que pasa es que está creciendo su negocio Y ya le está valiendo madre Pero ya le tengo una sorpresita Me llegó el pitazo que hoy Lleva mercancía de Tijuana Y ahí estarán mis hombres Para entrar en acción Ya te entiendo, comandante Le damos una recortadita a su negocio Para que brinque muy cabrón Ya verás que con esto No le queda de otra más que cooperar Muy bien hecho, comandante Muy bien hecho Ándale, ándale Ya vete porque te recibí Lo más porque es domingo Está bueno Pero recuerda que estamos juntos en este barco Póngase tucha Ándale, ándale Ya vete, ya vete Pónganse abusados, muchachos El jefe me dijo que este es el camino Por lo que van a pasar a esos desgraciados Está evidentemente Y ese carro Qué raro, Juan Cuando el camino estuvo libre Pónganse hacha, cabrones Esto no me está gustando nada Para mí Que esto es un 4 Páren Quieto, desgraciado Ya no tiene salida Vamos, muchachos ¿Qué? ¿Pensaste que podías burlarte de la policía? ¿Qué quieres, desgraciado? ¿Sabes una cosa? Te vamos a perdonar la vida Pero con una condición Que le digas a tu patrón Que esto Es un regalo de la policía A ver, muchachos Bajen la mercancía Lárgate Lárgate Cállate ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te puso? ¡Té, claro! Qué bueno que veniste Brenda Para mí es un gusto Permíteme Bueno, qué pasó Juan ¿Cómo que fallaron? Me llevó a la chingada Solo me dijeron que fue un regalo de la policía patrón ¿Y la mercancía? Se la llevaron y mataron a los demás ¿Dónde estás? En la calle de los Mesquites Vente inmediatamente para acá ¡Órale cabrón! ¡Voy para allá patrón! ¿Todo bien? ¿Muy consentido? No mija, me robaron unas veces Uy, qué mala onda ¿Pero a quién le puede interesar robar ganado? Pues sí, ya ves como hay cabrones rateros No te preocupes ¿Qué onda carnal? ¿Dónde te metiste? ¿Pues qué me preguntan por ti? Pues solo visitar a un amigo y me tardé, eso es todo Ya ves que mi papá es muy preocupón Mira, el que nada debe, nada teme De todos modos no hay que darle motivos ¿Sabes que me caga que seas así? Eh, tranquilo cabrón Ya vámonos pues ¡Órale! Buen trabajo teniente Daremos resultados poco a poco al señor gobernador Muchas gracias comandante Pero dígame ¿Qué hacemos con la vacancia? Esa la vamos a mandar al andar Es una prueba de que estamos haciendo las cosas bien Eso sí comandante Bueno, con su permiso Si no me necesita yo me lo tiro Yo te busco teniente Gracias con permiso Buenos días señor gobernador Le tengo muy buenas noticias Ya dimos el primer golpe al narcotráfico Muy bien, de acuerdo Si supiera que su hijo es un corrupto Se espalda el viejo ¿Por qué se dejaron de esos méndigos? Pues sí patrón Nos sorprendieron los cabrones ¿Y por qué no los tumbaron de volada? Sí lo hicimos patrón Pero de repente nos llegaron Me llevo a la china ¿Sabes qué? No voy a estar perdiendo dinero ni mercancía a los pendejos Pues sí patrón ¿Y ahora qué hacemos? Pues por lo pronto contrata más gente Mientras yo hablo con el Jairo Y le pido más mercancía Pero eso sí, ponlos al tío Sí patrón ¿Te lo ofrece algo más? Sí Que te pongas más hacha Porque te repito No voy a estar perdiendo dinero ni mercancía a los güey Sí patrón Trataré de no fallarle Eso espero Retírate Permiso patrón Y si no, pues seguimos tomando la merca A fin de cuentas ya sabemos por dónde la manda No creo que se ponga tan rejego Y si es así, lo seguiremos haciendo De todas maneras no hay que confiarnos Lo que me preocupa Es que tu padre se vaya a dar cuenta de los líos que estás metido Y hasta yo la voy a llevar Me van a correr de la corporación Si seguimos haciendo las cosas bien Yo te juro que no tendremos ninguna bronca Pues eso espero No quiero terminar corrido o en la cárcel Tranquilo comandante Si estás con el hijo del gobernador Está bien más Voy a confiar en ti Será como tú digas Fíjate Alma Que he estado pensando mucho en nuestros hijos Y quisiera dejarlos en un buen puesto ahorita Dentro de la gubernatura Pero igual Si el tiempo Pues no me alcanzara En este periodo Van a quedar algunos amigos Yo pienso que No me va a ser difícil Dejarlos en un buen puesto Y ganando buen dinero Ay viejo Qué buen padre Estoy tan orgullosa De tu trabajo como gobernador Bueno Pues yo me tengo que ir Tengo una junta muy importante Con los diputados del estado Y no pueden esperar ¿Necesitas algo viejo? No, muchas gracias Ya todo lo tengo Buenas tardes señores Buenas tardes Me recomendaron con ustedes Para unos jales especiales Y quiero saber a ver si le entran ¿Y para quién trabajaremos? Digo Si se puede saber Sí, cómo no Para don Ignacio Rubalcaba Ándale ese señor Es muy lentado por todos lados ¿Qué te parece compañero? Yo sí le entro Muy bien Aquí les dejo mi tarjeta Para que me llamen mañana Ok Mañana nos comunicamos con usted Y esperaremos las inscripciones De acuerdo señores Con permiso Ya ves cabrón Ya te vemos Ya te vemos Qué bueno que vienes a visitarme Jairo Aparte de saludarte Iré a darme una quemadita A las playas de Cancún Muy buena idea Jairo Ir a ver las mujeronas Tan bonitas que hay por allá Así es Nacho Hermosas mujeres Ahí en Cancún En una semana Llámame Para saber cuándo Te mando la mercancía Yo creo que por el momento Vamos a seguir igual Jairo No estás tú para saberlo Pero me están dando verro Los cabrones ¿Y por qué no los compras Nacho? Ay Caínse Pues si me monto con ellos Pero ahora resulta que quieren El doble los desgraciados Entonces Bórralos del mapa Y asunto arreglado Las ganas no me faltan Pero están bien amarrados Con el gobernador Ah caray Eso si está delicado Y son del gobierno Pero sabe usted Tú no te apures Tú y yo Seguiremos negociando Muy bien Nacho Brindemos por ese motivo Salud Salud Nacho Gracias por venir Jairo Gracias a ti Nacho Uy qué pensativa hija ¿Y qué me cuentas De tu galán? Ay mamá Estoy súper feliz Él me atiende muy bien Es muy cariño Ay hija No vayas a tener Un desengaño No ¿Cómo crees? Es que es un hombre derecho ¿Sabes? Él es ganadero Y de los buenos Ay hija Entonces debe ser Un rico ranchero De los que tantos hay No mamá Eso Señorón Pronto lo conocerás Primero Dios Se llama Ignacio Rubalcaba Ignacio Rubalcaba Ay hija Ten mucho cuidado No vayas a tener Otro desengaño No ¿Cómo crees mamá? No te preocupes Claro que sí hija Y ahora vámonos A hacer que hacer Quiero que le lleves En la casa Con esta ropa mamá Vámonos a cambiar hija ¿Te parece? Está bien Andas enamorada Y me tienes que ayudar ¿Ok? Vámonos ¿Y qué pasó Juan? Siempre conseguiste gente Sí patrón Fíjese que encontré Dos gallones Que me recomendaron Ah que bueno Sabes que me habló El cliente de California Y me dijo Que que había pasado Con su mercancía Y pues le eché la mentira Que tuvimos un contratiempo Así que Que bueno Que conseguiste gente Para que los pongas al tiro Está bueno patrón Entonces para que se alisten Eso mero Oiga patrón ¿Y qué pasó con el tal Max? Con ese desgraciado Ya me hubo arreglo Y total Si vuelve a meter las narices Me lo chingo al cabrón Así se habla patrón ¿Qué hay Nacho Rubalcaba? ¿Qué hay Nacho Rubalcaba? ¿Qué hay Nacho Rubalcaba? Tranquilo, tranquilo ¿Qué? ¿No te gustó el regalito? Eres un desgraciado Tú ya sabes Cómo arreglarlo Solo acepta el trato Y te dejo el camino libre Contigo ni a la esquina No quiero tratos De nada contigo Tranquilo Tú dame lo que quedamos Y trabajamos como siempre ¿Sabes qué Max González? Vete al diablo Entonces sigues en tu macho Mejor cuídate cabrón Por eso así te dolió cabrón ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo que tal? Hay que darse prisa Porque mañana saldremos Hacia La Paz Y de ahí hacia Tijuana Es decir Está muy largo ¿No Juan? Pues sí Pero es lo más seguro que hay Lo que te ordena es Juan Está bueno Pues hay que empacar Para que esté lista la carga Y después Se les dará su primer pago Ok Juan Hasta luego ¡Suscríbete! 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 La teniente Roberto Padilla ¿Qué diablos quieres? ¿Cómo sabes mi nombre? Cuando a uno le interesa Lo investiga ¿No lo crees? Ni idea de quién seas Pero ¿Qué quieres? Te dice algo La carga de Tijuana Cabrón ¿Sólo cumplió órdenes? Claro Y las cumpliste Al pie de la letra Defiéndete cabrón Listo jefe Bien hecho reino Adelante Buenos días señor gobernador Buenos días Perla, ¿qué se te ofrece? Venía de mi casa y me interceptaron dos hombres Me dijeron que le entregaron un sobre ¿Un sobre? Qué raro Sí, sí, me acuerdo, es para usted Muchas gracias Con permiso, buen día Buen día, adelante Señor gobernador Tu hijo Max anda metiendo las narices donde no debe Acomódale Si no, hasta tú vas a salir alineado Atentamente La playa No puede ser Mi hijo Yo que pensé que andaba muy bien Bueno Buen día señor gobernador Pues le tengo una mala noticia Me acaban de notificar la caída del teniente Roberto Padilla en su domicilio ¿Qué estás diciendo? No lo sé Estamos investigando Solo dejaron un sobre Que dice La maña Te quiero inmediatamente en mi oficina Ahorita ¿Qué tal patrón? ¿Qué hay Juan? ¿Cómo les fue? Muy bien Entregamos sin problema en Tijuana Aquí tiene el dinero Qué bueno Agárra lo tuyo y repártele a los demás Muy bien patrón Gracias ¿Se le ofrece algo más? Sí Pónganse abusados No nos vaya a caer la policía ¿Y eso patrón? Tú hazme caso Órale Está bueno patrón Con permiso Pónganse abusados Necesito que investigues qué diablos está pasando Están involucrando a mi hijo Max Y deben de ser los mismos Qué casualidad que los hombres sean iguales Y digan La maña No creo señor gobernador que su hijo Max Esté involucrado en esto Tal vez sean estrategias para intimidarnos Pues qué raro A ver Explícame cómo tumbaron ayer Al teniente Padilla A ver explícame No lo entiendo Tal vez sería algo personal Qué personal Ni qué la chingada Aquí hay gato encerrado Vamos a entrar en acción Y usted ya lo verá Mira Pues más te vale Porque también Yo ya he recibido amenazas Muy bien Señor gobernador Ya mejor retírate Con su permiso Señor gobernador ¿Dónde estás Max? Este pedo ya está yo Tu jefe ya se está dando cuenta De todo el borlote que armamos Es importante que nos veamos Tranquilo comandante Yo negaré absolutamente todo Pero escúchame bien Tú tranquilo Lo mejor Lo mejor es que arregles esto Con Nacho Rubalcaba Esto no me está gustando nada Ok Déjalo de mi cuenta Pero por favor Tranquilo Este polizonte No le vayas a catear Tranquilo Este cabrón se le hace todo Muy fácil Pero a mí no me va a llevar Entre las patas de los caballos Alba Alba ¿Dónde estás? Alba Jorge ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Tenemos que hablar ¿Hablar? ¿Hablar de qué, Jorge? No sé Pero a mí me late Que nuestro hijo Max Está enredado con la mafia ¿Qué? ¿Pero de dónde sacas eso, Jorge? Mira Entérate tú misma Ve lo que dice Dentro de este sobre Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, Jorge? Primero Hablar con él Yo no sé De dónde aprendió Esas tarugadas Yo nunca se las enseñé Papá Mamá ¿Por qué están gritando? Ay, hijo No sé Pero creo que tu hermano Está metido en algo Del narcotráfico ¿Qué? Debe ser un error Hace rato lo dejé con un amigo ¿Qué error? Ni que nada Llámalo Cálmate, papá Cálmate ¡Que lo llames! No tardes en llegar No te preocupes Más le vale Porque ahora sí Me va a escuchar A estas horas Ya debe de haberse enterado El gobernador La clase de hijito que tiene Para que se le quite Lo tranza ¿Tampoco creías Que me iba a quedar Con los brazos cruzados? Yo sé que no No, patrón El que se la hace La paga Así es Ojo por ojo Y diente por diente Esa mercancía Me costó muchos dólares Y me la voy a cobrar Poco a poco Usted no más diga, patrón Y estaremos bien truchas Así me gusta Que no se me rajen Jamás, patrón Eso Pero papá ¿Cómo crees que yo voy a estar Enredado con esta gente? Yo ni los conozco ¿Entonces por qué Mandan estos mensajes? Explícamelo Yo que sé A lo mejor esta gente Se opera Nos quieren desprestigiar Mira, Max Una cosa sí te advierto Si tú me estás mintiendo Y me doy cuenta Que estás enredado Con esa gente Yo mismo te voy a meter A la cárcel Así seas mi hijo Pero Jorge Tú cállate Pero papá Tú también cállate Díganme solo Espérate Estás advertido A ver cómo se las averiguan Pero quiero que me traigan Al cabrón comandante Y a Max González Híjole patrón Me ponen un dilema ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, nada de eso patrón Pero es muy delicado Pues tú dirás Misa Pero los quiero aquí Está bueno patrón Como quiera que sea Yo se los traigo Pues como van Órale Está bueno patrón Vámonos tú Órale Ya verán estos cabrones Ay hija La situación se está poniendo Muy fea en casa De los patrones ¿Por qué mamá? No sé hija Al parecer Max Anda metido en problemas Y su papá Lo estaba regañando ¿Mandarán malos pasos mamá? Pues no sé hija Pero al parecer Trae problemas Y la cosa se está poniendo Muy fea Pues ojalá Como den sus problemas Ojalá mija Ojalá Porque sí La situación está muy difícil Vamos a trabajar A mí no me gusta eso mamá Claro que sí mija ¿Quiere hablar de ruchona? Pues vámonos Órale A ver ¿Cómo? ¿Quiere comandante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Órale comandante ¿Cómo te va? ¿Quiénes son ustedes? Calladitos de los dejo No, no háganme por patrón ¿Quién es tu patrón? Ya lo sabrás ¿Entonces qué compa huevo? ¿Cuándo me va a vender El caballo Frisian Que me gustó? Mi compa Nacho Cuando tenga los 100 mil dólares Hacemos trato Y es todo suyo Órale Hay que decir salud ¡Salud! ¡Quieto! Jefe Aquí le traigo al comandante Qué sorpresa comandante Te vas a meter en serios problemas ¿Qué dijiste? Nacho Rubalcaba No se va a dar cuenta Que tú y el méndigo De Max González Están enredados ¿Sabes qué? A cada santo Se le llega su día ¿Qué quieres? Te estás metiendo En un pedo Nacho Ay mira Cómo estoy temblando A ver muchachos Esculquenlo A ver si trae algún Teléfono Órale ¿Qué tiene patrón? ¿Qué hacemos con él patrón? Llévenlo a la barranca del muerto Y desaparezcanlo Me las vas a pagar cabrón Cállate desgraciado ¿Alguna otra cosa patrón? Sí Juan Tráiganme al méndigo de Max González Donde quiera que se encuentre Órale Muy bien patrón Muy bien patrón Sus órdenes serán cumplidas Salud compa huevo Salud compa Buenas tardes amigo Buenas tardes ¿Qué se te ofrece? Súbanlo 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 ¿Quién habla? Digamos que soy un resentido Que le tumbaron su mercancía Y tu hijo Max Metió las narices Y se la voy a cobrar al desgraciado No te atrevas a tocarlo Calma gobernador ¿Qué te parece si hacemos un intercambio? ¿Qué clase de intercambio? Pues digamos que te alinees ¿Qué quieres decir con que me alinee? Es fácil gobernador Solo déjame pasar la mercancía para la frontera Y tantán Estás pero bien loco Nunca cumpliré tu petición Ah, no me la crees gobernador Entonces manda a tu gente a la barranca del muerto Ahí encontrarás a tu cabrón comandante Y a tu hijito Max Pues resulta que lo tengo en mis dominios al cabrón ¿Qué dices? Ni se te ocurra hacerle daño Ah, una cosa Ni se te ocurra mandar al ejército Ni a la policía Ya sabes mi condición Hasta la vista gobernador Bueno Bueno Desgraciado ¿Qué hay Max González? ¿Te vas a arrepentir de esto cabrón? ¿Sí? ¿Y qué más? Mira Nacho Déjame ir Y seguiremos como siempre Seguiremos trabajando así como estábamos ¿Y tú qué dijiste? Este pendejo ya me dejó ir No Max Para ti Ya no habrá oportunidad cabrón ¿Qué hacemos con él patrón? Cuídelo ¿Te vas a arrepentir cabrón? Tranquilo cabrón Mi papá es el gobernador Mi papá es el gobernador Mi papá es el gobernador ¿Y qué vamos a hacer Jorge? Tenir refuerzos Nada más que ese desgraciado me tiene apago de manos Me pidió que no interviniera nadie del gobierno ¿Y cómo se llama ese patán? No me lo confirmaron El niño desgraciado se llama Nacho Rubalcaba Perdón, ¿dijo Nacho Rubalcaba? Sí, Sofía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, ese es el hombre que anda con mi hija ¿Qué dice? Sí, mi hija me ha contado que anda con un señor con ese nombre Entonces tu hija también debe correr peligro con ese hombre Ay, patrón, déjeme ir a avisarle a mi hija para prevenirla de ese hombre Sí, Sofía, ve y con mucho cuidado Hijo, dile a los guardaespaldas que la siguen sin que se le cuentan A lo mejor no nos hablaremos con el parámetro de demás ¿Y no será peligroso? No, mientras pedí de refuerzos ¡Fórale, mi foco! Marco, panorama, se ve muy tranquilo Así se me parezco Hola, muchachos Hola, señora Hasta luego Muchachos, síganla con mucho cuidado Es probable que ella o su hija nos lleven donde están, Max Ojo, que no los vean De acuerdo, Brandon Vámonos tú Vámonos tú ¿Saben qué? Voy a darle una vuelta a aquel cabrón Truches, camarada Está bueno, Juan Ya se metió a la casa la señora ¿Qué hacemos, Francisco? Pues esperar a que salga la muchacha Hija, ¿vas a salir? Sí, voy a ver a mi amigo Hija, no debes ir ¿Y eso qué pasa? Ay, hija, lo que pasa es que descubrir que ese hombre es muy peligroso ¿Quién te dijo ese cuento? No es cuento, hija Ese hombre tiene secuestrado a Max, el hijo de mi patrón ¿Cómo crees? Y Nacho es un excelente ser humano No digas eso, hija Por favor, no seas necia Mira, mejor cálmate No me hacen pedir que vaya Por favor, hija Con permiso Se me hizo perdón Ay, hija ¡Hija! Ay, Dios mío Cuídamela Ya está saliendo la muchacha Órale, vámonos Muchachos Déjeme solo Sí, Juan Quítale la mordaza ¿Quieres ganar lo que nunca has ganado? ¿De qué se trata, Max? Si me liberas Yo te puedo forrar de billetes ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Te doy mi palabra Como que me llamo Max González El hijo del gobernador Está bien tu propuesta Pero, ¿sabes? Yo nunca le he fallado al jefe Por eso nunca dejarás de ser un pinche gato Muchachos Cuídenlo Marco De seguro De seguro esa es la bodega de Rubalcaba ¿Qué hacemos? A lo mejor se hará ir con el gobernador Pues sácale una foto Y manda la ubicación Listo Vámonos Vámonos Señor gobernador Le pido por favor Que salga mi hija también Haré lo que esté en mis manos Gracias Señor gobernador Tengo la ubicación de la hija de la señora La vimos entrar a una bodega Entonces no nos queda de otra Más que entrar en acción Lo más rápido posible Vámonos, mijo Por favor Cuídense mucho Señora Que Dios los proteja Y será Llamale a los demás Vámonos Ya te lo dije gobernador Si no te alineas Voy a eliminar a tu hijo Max Llamale a los demás Tú eres Max, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Soy Brenda La hija de Sofía La que le ayudó a tu mamá Ayúdame ¡Exáltame! ¡Exáltame! Hay que entrar con mucho cuidado Recuerden que está mi hijo Y la hija de Sofía Así será Así será Señor gobernador En un momento dado Hay que tirar a matar Los órdenes Habrán cumplidas Mi gobernador ¡Vamos! ¿Qué haces Brenda? ¡Suéltalo! ¿Pero por qué lo tiras así? ¡Eres un desgraciado! Bien me lo dijo mi mamá Nacho Rubalcaba ¿Cómo es que sabes mi nombre? Pero qué bueno que te diste cuenta ¿Qué esperabas? Desgraciada zorra Pero yo creo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo, macho Rubalcaba! ¡Y escuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Horra, cabrón! ¡Vámonos! ¡Quieto, Nacho Rubalcaba! ¡Se te acabó el corrido, cabrón! ¿Dónde está mi hijo? ¡No lo sé, señor! ¡Mats! ¿Estás bien, hijo? Sí, papá Así es que tú eres el maldito Nacho Rubalcaba ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Que me alineara? A ver que se va a alinear es otro ¡En la cárcel! Nos volveremos a ver, gobernador Eso lo dudo ¡Marco! ¡Espósalo y llévatelo! Tú y yo tenemos que hablar largo y tendido Papá, perdóname Te juro que no volverá a pasar Eso espero ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Para mis amigos yo soy buen amigo Pa' lo que se ofrezca Yo soy muy sencillo No soy presumido Y eso a mí me cuesta Pero los bocones yo no los mastico Para ser sincero Me gusta escuchar los que platiquen Pero no todos los creo No he nacido rico Y lo que yo tengo es porque he trabajado